Es la velada del 18 de noviembre del año 2001, la 15ª edición del Pay Per View Survivor Series, una noche que prometía a una sola entidad sobreviviendo en la guerra que se había estado desarrollando durante casi todo el año. Se trataba de la malévola alianza entre WCW e ECW enfrentando a la Federación Mundial de Lucha. Sería el gran clímax de un extenso storyline en el que no solo el ganador se llevaba todo, sino que la situación de campeonatos en la organización quedaría por fin resuelta. Edge y Test combatieron por los campeonatos Midcard, el de Estados Unidos y el Intercontinental respectivamente. Los Dudley Boys y los Hardy Boys colisionarían por las preseas tag team de WCW y WWF y, aunque al final no pudo darse por una lesión, X-Pac batallaría con Tajiri por el campeonato peso ligero y el campeonato peso crucero. Al final de la noche, Edge unificó el oro de la zona media de los carteles. Los Dudleys se llevaron los títulos por parejas y la empresa tan solo retiró el cinturón peso ligero. Por último, el equipo de la Federación superó al equipo alianza, desterrándolos de una buena vez y para siempre. McMahon había triunfado después de todo. Uno podría pensar que en esta noche todos los cabos habían quedado atados, pero en realidad no. La WWF aún tenía no uno, sino dos monarcas estelares, el campeón mundial The Rock y el campeón máximo Stone Cold Steve Austin. ¿Cómo se resolvería esta problemática? Serían dos prominentes rivalidades las que se cruzarían en el último evento de la Federación del Año para dar una solución satisfactoria a la situación de campeonato mundial en el producto. La primera y más duradera, entre Stone Cold Steve Austin y Kurt Angle en torno al campeonato máximo de la WWF. La segunda, entre The Rock y Chris Jericho, cuyo enfoque principal fue el gran cinturón dorado. El medallista olímpico fue quien costó el colosal encuentro por equipos al capitán de la alianza, Steve Austin, en Survivor Series, probando que nunca estuvo del lado invasor, que todo había sido un plan para ayudar a Vince McMahon y su federación a ganar la guerra. En ese mismo combate, después de haber quedado eliminado, Chris Jericho desquitó toda su ira sobre el hombre con quien ya había tenido problemas durante un buen rato, The Rock, atacándolo a pesar de ser compañeros de equipo. En el Raw is War posterior a la serie de los sobrevivientes, Angle no sintió el aprecio del público ni de sus colegas luchadores por haber ayudado a la federación, y consideró que merecía una recompensa por sus acciones. Mr. McMahon estuvo de acuerdo, y en el segmento final del programa, le otorgaría el campeonato máximo a Angle como premio por su ayuda. Sin embargo, el tío Vince fue interrumpido por el inesperado regreso de Ric Flair a la empresa, quien reveló que él había comprado la parte de la compañía de la que eran dueños sus hijos, Stephanie y Shane, una vez que ambos quedaron fuera de la jugada. Así que ahora, McMahon y Flair eran copropietarios de la federación dentro del kayfabe. A la semana siguiente, Flair anunció que The Rock y Stone Cold se verían cara a cara en el ring una vez más, dando como resultado a un monarca indiscutible. Sin embargo, McMahon tenía una idea mucho más ambiciosa, y propuso una especie de mini-torneo de cuatro hombres, añadiendo a Y2J y al héroe olímpico a la ecuación. Primero, la serpiente Cascabel pondría en juego su título ante Angle. Después, The Rock haría lo propio con Jericho. Los ganadores de dichas contiendas avanzarían a una gran final en la que, por fin, un solo campeón se alzaría con ambos cinturones en su poder. Cuatro superestrellas, tres luchas, dos campeonatos, un solo campeón indiscutible. Las apuestas no podían estar más por lo alto. Esta épica atracción cerraría con broche de oro el 2001, en la edición inaugural del Pay Per View Vengeance, que se llevaría a cabo el 9 de diciembre desde el Sports Arena de San Diego, California. Stone Cold, Steve Austin y Kurt Angle comenzaron la competencia con un sólido combate, donde probaron una vez más en ese año, la química que poseían juntos en el cuadrilátero. Magnífico trabajo de psicología de ambas partes, y un final emocionante en el que vimos a la serpiente Cascabel ser capaz de retener su presia máxima de la federación frente a su acérrimo rival, a pesar de ya todo el castigo que había sufrido. Inmediatamente siguió el match por el campeonato mundial entre The Rock y Chris Jericho, el cual fue mucho más extenso, pero con un trabajo de calidad entre las cuerdas similar. Y2J dominó un 70% de la lucha, controlando al toro de Brahma a su antojo con ataques variados tanto dentro como fuera del ring. Parecía que sin importar lo que hiciera The Rock, Jericho ya estaba a un paso delante de él. Eventualmente llevan las cosas a la mesa de comentaristas en español. Parecía que el campeón sería castigado sobre esta, pero en el último instante revierte para atravesar a su contendiente con un DDT. The Rock parece tener su comeback, y finalmente conecta un poco de ofensiva sobre el ayatola del rock and rolla. Se vive en los momentos más intensos y dramáticos del encontronazo. El titular sorprende a Y2J con el rock bottom y ya lo tiene preparado para el conteo de tres, pero entonces aparece Mr. McMahon, distrayendo al árbitro Earl Hebner. The Rock se encarga rápidamente del jefe mandándolo al piso con un derechazo, y ahora se preparaba para el codazo del pueblo. Sin embargo, una vez más, es McMahon quien lo interrumpe. The Rock se harta del tío Vince y lo mete al encordado. Aprovechando todo el caos que se ha desatado, Jericho le obsequia un golpe bajo al grandioso, y para garantizar la victoria, le aplica su propio remate. Así es, un rock bottom cortesía de Y2J. Cobertura. 1, 2 y 3. Chris Jericho recapturaba el gran cinturón dorado, venciendo al grandioso. Pero, 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 no hay tiempo para celebrar. La cara de felicidad de Jericho desaparece en cuanto se escucha el vidrio rompiéndose. Stone Cold Steve Austin llegaba preparado para la gran lucha que serviría para definir al primer campeón indiscutible en la Federación Mundial de Lucha. Antes de que el quite pueda arrancar, Kurt Angle aparece en escena y conecta a Steve Austin con un silletazo directo al rostro como todo un mal perdedor. Vemos a The Rock reincorporándose fuera del cuadrilátero y se da cuenta de que Jericho podría tener la victoria en bandeja de plata. Enojado con esto, antes de irse, lo conecta con un rock bottom, dejándolo tendido al lado de Stone Cold. The Rock persigue a Angle fuera de la escena y ahora sí, comienza la lucha. Austin y Jericho apenas son capaces de responder al conteo de 10 del referee, y durante todo el mano a mano, muestran el cansancio y dolor provocado por sus aguerridas contiendas previas en la velada. No digo que sea una mala lucha, porque de hecho está lejos de serla, pero sí, resulta ser la presentación más débil de los tres matches en este mini torneo para definir al campeón indiscutible. Al mismo tiempo, esta resulta ser una batalla un tanto más cerrada, en comparación con las dos anteriores. Tanto Jericho como Austin oponen resistencia ante el otro. Es más una riña que un combate ortodoxo, lo que tiene absoluto sentido considerando lo que ya se ha visto hasta este punto y la historia que trataban de contar en cuestión. El virus del nuevo milenio derriba por error al oficial Earl Hebner después de que Stone Cold evita uno de sus ataques, y vuelve a tomar ventaja de la situación con un golpe a la zona blanda de su contrincante, seguido de una Stunner que la verdad no se vio muy bien. Mr. McMahon reaparece, ahora acompañado por su propio árbitro personal Nick Patrick, quien incluso ayuda a Y2J a recuperarse para poder cubrir al campeón máximo. Patrick comienza la cuenta, pero el copropietario de la federación, Ric Flair, lo saca del ring y lo pone a dormir con un golpe al rostro. Un iracundo Beans se encarga del Nature Boy mandándolo directo contra el poste. Mientras tanto, Steve Austin se desquita de Y2J con un golpe bajo propio, y va en busca de su nemesis McMahon, va puleándolo afuera del ring. De vuelta en el encordado, la serpiente Cascabel atrapa a Jericho en su propia llave de rendición, las murallas, y Y2J se rinde rápidamente. Pero claro, no hay un referee que pueda oficializar la submisión. De la nada aparece Booker T, elemento fundamental de la alianza WCW e ECW, quien por supuesto, había quedado sin trabajo después de Survivor Series. Booker conecta a Austin con su cinturón directo en la nuca, y lo manda al mundo de los sueños. Vince McMahon mete de vuelta a Earl Hebner al ring, y lentamente las palmadas de Earl caen sobre la lona, hasta que por fin llega la tercera. A pesar de que nadie lo creía posible, Chris Jericho se llevó ambas preseas a casa. Y2J era nadie más, y nadie menos, ni nadie más, que el primer campeón indiscutible de la Federación Mundial de Lucha. Un logro legítimamente histórico, y no solo eso, a pesar de que con el tiempo se convirtió en una especie de frase para el virus del nuevo milenio, Jericho en verdad tenía el derecho de presumir haber vencido a las dos más grandes figuras de la lucha en Estados Unidos durante la época, The Rock y Steve Austin. Claro, no se puede decir mucho sobre el reinado de Jericho y lo que vino después para él, pero, a pesar de todo, fue una merecida victoria para Chris Jericho, y claro, una monumental coronación.